¿Va a decirme por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? Para Alejandro, ella es una sofisticada criminal. Ignoran que tienen muchas cosas en común. Los mismos padres, una infancia feliz, el crimen que los separó. Ahora el destino vuelve a ponerlos frente a frente. No hablas por las buenas. No hablas por las malas. Enemigo íntimo. No hablas por las malas.